Ciro Rodríguez Facundo Lefer Gastón Cardo Lautaro Plaracín Facundo Lefer Facundo Lefer Fue campeón del Provincial U19 y jugó el argentino de la categoría además salió subcampeón en la ACBB con Córdoba fueron cuarto en el Provincial y segundo en los binacionales Gastón Cardo fue tercero en el argentino U17 junto a Córdoba, con Bolívar se harían campeones del provincial U19. Jugaron el argentino de la categoría y llegaron al final 4, al final 4 de la ACBB. Lautaro Blaracín por segundo año consecutivo fue convocado a la preselección argentina U15. Además en Bolívar llegó al final 4 de la ACBB, siendo el mejor equipo en el torneo de apertura. Ciro Rodríguez fue clave en su categoría U19, jugando además en la primera de pesca, aportando buen juego en el provincial. El ganador de la categoría Básquet Amateur Masculino es... ¡Facundo Leder! ¡Felicitaciones Facu! ¡Gracias chicos!